Y este es el resumen de todos los jugadores. Si efectivamente Fóker arrancó a las 8.30 de la tarde antes del partido. Algunos juveniles para los aficionados dentro de los Lofi enfrentando al tremendo Alberto Castillo. Y estas son las jugadas que de una u otra manera estaban amarrando el partido al duelo por cero. Hasta que llegó Chuyito López en la tercera entrada y le dio lejos por el izquierdo. Un tablazo fuerte por todo el jardín izquierdo. Una carrera por cero. El Chuyito en la tercera entrada conectando su primer cuadrangular de la campaña. Después con este play squish. Bolson toca la pelota. Angulo llegó a Rido. Y Kozlowski se desentiende de la jugada. ¡Ay! Redenford. Cuadrangular. De tres carreras. Cuatro carreras por uno estaba el equipo de los charros de Jalisco. Eso era. En la entrada número seis. Kozlowski salía molesto. Dejaba dos de herencia. Conectaba a Orantes. ¿A dónde? ¿Voy para allá o no? Error del Mosco. El primer jugador de la campaña de Redondo. Tenemos un en primera, uno más en la intermedia. Y línea para doble play. Le cerraban la puerta a los cañeros. Así estaba la situación con gran número de gente en las almohadillas. Los verdes. Ahora conectaba el jape. Imparable al jardín derecho. Bacheado y corrido. Desde la intermedia venía precisamente Saúl Soto. Y Kozlowski decía. ¿Qué hice? Dejó dos en los senderos. Línea de Gregory Goldson. Cuatro carreras por tres. Uno que daba de herencia. Y este lo traía Lamas. Gran pieza bateadora. Lamas traía entonces a Gamboa para la cuarta carrera de los peñeros. Cuatro por cuatro. Y así estaríamos forzando a los extraín y novena entrada. Y Ponche cantado para Leo Eras que hacía berrinche en Niño Gutiérrez. En ese momento comanderos desplegados al final. Terminaría cargando con la derrota. Extraín y décima entrada. Y hit productor al jardín central. Se iba a traer la quinta para los charros. Y el Mosco conectaría también de Imparable al izquierdo. Para traer la carrera número seis para el equipo visitante. Que hoy obtiene una victoria más en la campaña. Nos vamos señores. Hoy gana Mendoza. Perdió Gutiérrez. Los charros están por encima de los peñeros en la serie número nueve. En el tiempo complementario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!